Todos los nombres tienen un gran valor y todos tus datos, sin excepción, tienen más sentido del que crees. Hoy, actualizar tus datos tiene el poder de transformar la generación del futuro. Desde 1998, Protección invierte en la educación colombiana a través de la Fundación United Way Colombia. Hemos logrado que más de 221.000 niños continúen con sus estudios y que 12.300 maestros se formen para seguir educando. Ahora tú tienes la oportunidad de hacer parte de esta transformación. Solo te tomará unos minutos actualizar tus datos y darle un nuevo valor a tu información, pues no solo recibirás comunicación donde y cuando la necesitas, sino que ese será tu aporte para que Protección llegue con herramientas educativas a todo el país y con formación en habilidades sociales y emocionales para los docentes. Ingresa ahora a protección.com slash generación y apoya a la generación del futuro.